Bienvenido a nuestra guía de instalación de dispensadores. En esta ocasión te enseñaremos cómo utilizar nuestro dispensador para toalla de manos con tecnología rollo de reserva. Te recordamos que nuestros dispensadores de toalla de mano en rollo Mod Capacidad Alta, Mod Capacidad Media y Aquarius Capacidad Alta cuentan con tecnología de rollo de reserva. ¡Llegó el momento de poner tus instalaciones en buenas manos! El proceso es el mismo para nuestros tres dispensadores. En esta ocasión utilizaremos como ejemplo nuestro dispensador Mod Capacidad Alta. Para comenzar, abre el dispensador con su llave. Verifica que el rollo en uso haya sido consumido aproximadamente en un 90% de su capacidad. Tómalo y ubícalo en el soporte inferior del dispensador, ubicado en la parte posterior del rodillo. De esta manera se utilizará hasta la última hoja. Ahora toma el nuevo rollo de toalla de manos Scott o Kleenex y ubícalo en el soporte superior, dejando la toalla hacia la parte trasera del dispensador. Luego encaja la toalla del nuevo rollo en la pestaña azul, ubicada en la parte superior del rodillo del dispensador. Así el producto nuevo comenzará a utilizarse automáticamente una vez que se agote el rollo anterior. Finalmente, cierra la tapa. Ahora, nuestro dispensador para toalla de manos en rollo con tecnología rollo de reserva está listo para ser utilizado. Kimberly Clark Professional. Soluciones profesionales en buenas manos.